Baila que le he hecho son, baila que baila a mí, le he ganado en tu chico, pero en un guión. Pero ven y maldita, sigues acercando, que con tus abogues que mi visor seguimos los años. Pero ven y se ven, mi amor, cuando va el futuro, y tus movimientos parecen más que un capo sagrado. Es que tu cintura te va alucinando, es que sin tu cuerpo nena, que respira vida negra, es que tienes todo pa' gozar. Mira niña si te quiero. ¡Excel! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Baila que el ritmo te sobra, baila que bailame, acércate un poquito, salón. Baila que el ritmo te sobra, baila que bailame, acércate un poquito, salón. Ahí va. Ese es Salomé, bien bailado. Gracias. 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 Gracias.